listo ahí termine otro tramito yo voy como va que aterriza una ayoneta papá falta nada más la vibra el vibro y sale hasta otro tramo el vibro ya piso aquí esta orillita ya la piso el vibro y está por allá arriba porque esto es un tramo bastante largo está por allá hay otra curva y para por lo menos están son más o menos las 11 de la mañana y por allá más o menos hay otra curvita ya que ha terminado y esto es bastante ancho entonces van a hacer las 11 me toca me toca esperar que el vibro llegue y me alcance a cabo si no le pongo mucha ventaja y me toca dejar tramo que se va realizando de conformación tramo que toca dejarlo vibrado porque siempre quedan piedritas sueltas porque eso se está conformando con crudo entonces me toca mi cordonial y cordonialo para ir sacando piedras grandes como esa como esas son piedritas grandes que voy sacando y las voy botando a los lados para poder conformar bien con el material fino entonces ahí quedó otro tramo más vamos a hacerle